Debido a la burocracia que persiste en hospitales de la capital del país, los niños veracruzanos no pueden concretar los trasplantes de médula ósea a tiempo, acusó Cora de Jesús Rodríguez, vocera de papás de niños con cáncer. Aunque no especificó, dijo que el retraso cobró la vida de varios menores en los últimos seis años porque el cáncer avanza y requieren un tratamiento al pie de la letra. Las mamás plantearon que los trasplantes se realicen en el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, ya que se trata de un problema frecuente porque los hospitales de la Ciudad de México, que realizan los trasplantes, tienen amplias listas de espera. Bueno, lamentablemente ya muchos ya no están con nosotros, ya trascendieron, producto a que México no da los seguimientos como corresponde. Por eso queremos que nuestro presidente Ando vea qué está pasando porque es importante. Exhortó a los padres de familia a denunciar la negligencia médica y el retraso en los tratamientos, ya que muchos niños pierden la batalla por falta de atención oportuna. Bogarrillos en la cámara para imagen del Golfo, Laura Morales.